¡Suscríbete al canal! Y bueno mi gente sin darle tanta vuelta al asunto comentarles que hace algunos minutos se publicó a través de la web de la Federación Salvadoreña de Fútbol información importante sobre tres jugadores de la selección nacional que han estado concentrados para estos juegos ante Martinica y los jugadores que se han visto afectados son Erika Balseta, Oscar Rodríguez y Enrico Dueñas pero lo que más me preocupa a mí es el defensa central Erika Balseta porque era el mejor central que teníamos en la competencia. Convocatoria, Oscar Rodríguez no vio actividad en Martinica, Enrico Dueñas si entró en el segundo tiempo pero lo que publicaron en la web de la Federación Salvadoreña de Fútbol dice así. Parte médico, Erika Balseta, Oscar Rodríguez y Enrico Dueñas. Este lunes 16 de octubre del 2023 se realizó estudios de diagnóstico a tres jugadores de la selección nacional mayor. Número 1, Erika Balseta, resonancia magnética de rodilla izquierda debido a derrame articular moderado. En espera de dicho resultado se descarta por lesión para el encuentro del día de mañana contra Martinica. Oscar Rodríguez se realizó ultrasonido muscular y se comprueba ruptura fibrial, en este caso es un desgarro, del aductor derecho razón por la que es baja por lesión para el partido de mañana. Y número 3, Enrico Dueñas que dice se le realizó ultrasonografía muscular la cual demuestra contractura de músculos isquiotibiales, derechos, su disponibilidad está en relación a su evolución en las próximas horas. Por lo que es duda para el partido de mañana, así es que mi gente el único que tiene posibilidades a lo mejor jugando filtrado y forzando un poco sería Enrico Dueñas. Pero nos quedamos sin Cabalceta y sin Oscar Rodríguez. Recordarles también que tuvimos altas en la selección nacional, ya está entrenando Narciso Arellana, Brian Tamacas y Amando Moreno. Pero lo que me parece más alarmante a mí es que nos quedamos sin Cabalceta, el mejor defensa central que teníamos en esta convocatoria. Y que por cierto en esta convocatoria solo habían tres defensas centrales naturales, que son Enrico Cabalceta, Rudy Clavel y Jorge Cruz. Y para este compromiso solo nos quedamos con dos, salen ellos dos de titulares, pero el problema sería si uno de los dos durante el encuentro se lesiona. Habría que ver cuál sería la alternativa que usaría Rubén de la Barrera si se llegase a presentar un caso así, esperemos que no suceda. Pero como les digo, en lo personal sí me parece alarmante y preocupante esta situación. Desde ya les deseamos mucha suerte al próximo once titular. Y comentenme ustedes qué opinan acerca de cada uno de los temas tocados en este video. Estaré leyendo sus comentarios y compartiendo cada una de sus opiniones. Los invito a que se suscriban al canal que es totalmente gratis. Y ya saben que yo la selecta, El Salvador y la Pupus sobre la atención revueltas. Y nos vemos en un próximo video.